Ok, banda, pues bueno, vamos aquí ya en la cuarta parte de Overcooked. Vamos a repetir la última escena que grabamos en la parte 3, que es el 4-1. Queremos sacar dos estrellas. No es que vamos tan lejos. Subimos cerca, ya más o menos la medio planeamos. Vamos a ver qué tal nos va. Así es. Ok, pizza, pizza. Tú vete arriba, Rafa. Yo ya nos encargamos de picar. ¿Estoy picando esto? Sí, tú pon las cosas ahí y ya. Tiene que estar todo picado y lo armamos acá. Las bases somos las mismas siempre. Tomate y pizza. Tomate y pizza. La va a separar una pizza. Ok, ahorita vemos que le echamos champiñones o... Ya está esa lista para servir. Adrián, sírvela, porfa. ¿Se va al horno? Sí, va al horno. Necesitamos alami. Y ahorita estamos bien ya. Ten. Tomate. Se sirve. Sale una sencilla. ¿Plato para lavar? Voy. Nada más pico este tomate ya voy, yo lo lavo. Ya fui yo. Ok. Entonces, ¿qué falta ya? Tomate y queso. Falta un salami. Ok. Llego el salami. Yo lo llevo. Ok. Va sencilla. Listo. Falta masa y hay que hacer el tomate. Ok. Al horno, chaps. Y por el otro yo lo llevo. Bueno. Ya va a hacer el cambio, ¿no? Ya pronto va a hacer el cambio. ¿Qué faltas alami? Ok. Para el horno, chaps. Abajo. Ahora abajo, afejo ese kill. Y me quedo arriba. Está bien. Voy haciendo la base que es. Va con champiñones, ¿no? Sí, champiñones. Dale. ¡Sale pizza! Voy, voy, voy. Tú pásame los platos, yo los lavo. Va otra con champiñones. ¡Sí! ¡Sale pizza! ¡Sale pizza! ¡Yo la meto al horno! Ahí está. ¿Esa ya salió? Ah, sí. Bien. Tenemos champiñones haciéndose. Va una con salami. ¡Plato! ¡Sale pizza! Ah, hay que cortarlo ya. No. Yo la llevo, yo la llevo. Ya me quedé, yo me quedé. Yo la llevo. Voy a dar la vuelta. Me equivoqué yo. Voy para allá. Esta ya está para... No, no, no. Salchichón, ya. Y órale. Pásame los platos sucios, cha. Pásame los platos sucios, ajá. Tú arma la de queso. Va una sencilla. Te dejo los ingredientes. Gracias. Ahí está. ¡Sale pizza! Plato sucio. Hacer, Rafa. ¿Esa ya se va al horno? Sí, al horno. O a otra sencilla. La lo limpio. Plato sucio. Sencilla. Champiñón. ¡Plato sucio! Sencilla, órale. No, ya. Falta champiñón. Es falta ese champiñón. ¿Qué pasó? No sé. Nos trabamos. No le vamos a avanzar más. No le vamos a avanzar más. ¡Segunda estrella! ¡Segunda estrella! ¡Segunda estrella! Fuck you. Nos trabamos al final. Muy bien. Vemos qué sigue. ¡35 estrellas! ¡Ah, no podemos! ¡Maldita zorra! ¡Demonios! En las primeras. De las primeras. No. En las que conseguimos... No, es que están muy perras, ¿no? ¡We can do it! Con esta organización que hemos adquirido. A ver. Ese es de los camiones, ¿no? Que se vaya a la verga. No, sí. Bueno, sí es de los camiones que se vaya a la verga. 2-1. Ok, 2-1. Según yo, todas las del mundo 1 decimos bien, ¿no? A ver. No. 1-1, 2-1, 3-1, 4. ¿Qué es esta del 1-4? No me acuerdo. Ah, sí. Sí se puede. Sí, sí. Esta se la podemos hacer. Ok. Bueno. Es la que tiene el pasillo ahí, pero ya con la organization. El camino para la estrella extra. Joe Barbas acepta este reto. Necesitamos una estrella nada más, banda, para... Va a hamburguesa. Ok. El truco es carne. ¿Va a poner yo las carnes en medio o ustedes la pican? Ah, no. La tengo que picar yo. Necesitamos dos gentes picando. Yo. Ok. Pónmela, que no es frío. Me siento lechuga y pan. Estoy poniéndole pan a todos los platos. Pásenme pan. Estoy. Agarré algo mal. Pan. Pan. Lechuga. Este ya sale. Ok. Necesitamos una de carne nada más con hamburguesa. Ya está. Ahí está. Sale. Sale. Va una con todo. Necesitamos tomate y lechuga, ¿no? Yo voy lavando con los platos. Ok. Ahí está. Bueno, se los dejo ahí mejor. Sí, yo los lavo. ¿Una con todo, dices? Sí, arma una con todo. Y ya, lista para servirse. Se está quemando una carne. Ok. Yo voy a poner panes. Necesito más carnes. Pan. Plato sucio. Déjalo ahí. Necesito un lechuga. Carnes. Ok. Van dos con todo. ¿Qué hace falta? Lechuga y tomate. Lechuga y jitomate. Ok. Lechuga. Tomate. Hace otro tomate, Den. Lechuga. Plato sucio. Yo lo lavo. Necesito pan. Voy. Ya voy, voy, voy. ¿Tú vas? Ok. Yo ya tengo los platos limpios, ¿eh? Ok. Listo. Ok. Carnes. Necesito una sencilla. Voy por pan. Una con todo. Sí, sí, sale. Esta es para la con todo. Pásenme el pan, porfa. Con todo. Pan. 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 Ok. Una con lechuga. Ok, voy poniéndole panes a todos los platos. Falta hacer carnes. Vas. Ya, gracias. Te pasamos las carnes, Rafa. Sí. Ten. Ven. Falta una carne más y ya. Ahí está. Voy, voy, voy. La botaste. Hay que ponerle pan a los panes. A los panes. Digo, plat. Pan a los platos. Pan a los platos. ¡Eso! Va, Rafa. Ahí está. Falta una lechuga, ¿no? Sí. Yo se la pongo. Sí. Yo te hago plata. ¿Quiere faltar otra? ¿Otra lechuga? Perdón. Yo hago la lechuga. Falta, de hecho, otra con lechuga. Son tres con lechuga. Ok, tres con lechuga. Carne. Una. Ya están las tres lechugas, ¿eh? Falta un tomate. ¿Un tomate? Ok, yo le hago el tomate. Ahí está. Yo le hago el tomate. No hay carnes, de hecho. Hay que hacer carne, sí. Ahí está el tomate. Se va. Necesito un par para una sencilla. Creo que ya no alcanzamos. La sencilla sí puede salir. ¿Cómo chingados? Sácala, Rafa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué chingados! ¡Sí! ¡En tu cara juego! Bien. Se lo superamos por mucho. ¡Mi cabrón! Ahí estuvo. Ya conseguimos la estrella que nos faltaba. Ok. 90 nada más. Es una estrella. 200. Ok. Tengo miedo. Deberías. Este reino está embrujado. ¡Qué fantasmas, güey! No, no, no. No, no, no estoy listo. No, no estoy listo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Aquí hay jitomates. Ok. Aquí está para entregar. Acá están platos. Acá hay horno. Acá está. ¿Dónde cortas? Arriba. Arriba a la izquierda. Aquí hay cebollas. ¡Oh! ¡Gracias, juego! ¡Gracias! No, este está cabrón. Ok. ¿Dónde se pica? ¿Dónde se pica? Allá arriba. Ok. Ya está un jitomate. ¿No lo agarré? Estoy haciendo cebollas yo. Si pueden, vayan haciendo jitomate. Digo, este, champiñones, por favor. ¿Lo que estoy haciendo? Yo estoy haciendo cebollas. Allá, mételo, mételo, Rafa. Necesito otro champiñón. Ahí voy. Están lejísimos. Ok. Ya estoy haciendo la de cebollas yo completa, ¿eh? Déjamelo ahí. Tú vete a hacer otra cosa. Tengo que buscar las... ¿Dónde están los platos? Arriba, arriba a la derecha. ¿Dónde? Acá. Acá. Arriba a la derecha. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya está servida la sopa. ¿Alguien, por favor? ¿No están tomates? Acá. Ok. ¿Sirve esa de cebolla, por favor, chaps? Yo no puedo trabajar en estas condiciones, por favor de Dios. Tengo que hablar con el sindicato. Está bien. Bueno, está bien. Ok. ¡Ay, hay que lavarlos! ¿Dónde está la... Allá, arriba a la derecha. Gracias. ¿Dónde está el platos? Arriba a la derecha. Hay uno. Ahí hay otro. Acabo de dejarlo aquí abajito. Ponlo donde estaba. Donde siempre, Rafa. No empieces a ponerlas en otros lugares, güey. Me corta un poquito mate. Ahí voy, ya lo tengo cortado. Vas, déjalo ahí. Ahora, ¿qué? Cebollas. Cebollas están acá abajo. Ahí, Chopa. Tú encárgate de cebollas. Sí. Te puse ahí una arriba. Yo me voy a encargar la otra de tomates. Yo voy a lavar platos. Los platos los voy a dejar aquí, cerquita. Donde siempre. Donde están siempre, chaps. No los muevas de lugar. ¿Tienes algo? Un poquito mate me hace falta aquí. Sí, 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 sí. Es lo que estoy haciendo ya. Ahí está. ¿Dónde están los hongos? Abajo a la derecha. Ajá, abajo a la derecha. Perdón, seguramente hemos estado muy quedados, banda. Sí, es que ya aquí se... Ya está intenso el pedo aquí. Sí. ¿Hay platos ahí arriba? Ya se puso. Sí, sí, ahí, ahí. ¿Ya lo echaste? Eso. Ya, ya salió. Cebollas. Sirvan esa de... Uy, apenitas. ¿Platos? ¿Hay platos? Sí, hay uno aquí. Ahí está. ¿Dónde están los tomates? Ah, ya me acordé. Ahí se alcanza a salir, todavía está de cebolla. ¿Tú estás haciendo tomate? Sí. Ok, yo hago la de Champions. Yo la saco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Creo que ya no llegamos lejos. Bueno, sacamos 208. No estoy seguro que eso va a ser suficiente. Creo que 200 era... Segunda estrella. Segunda estrella, creo. Sí. No estuvo tan mal. Vamos a ver si podemos subir al siguiente nivel, si no hay que ir a otro de los viejos y sacar tres a huevo. 38. Puta madre. A ver, bueno. Había uno también en el nivel uno, ¿no? Sí, malditos maniobreros. ¿Ya estamos teniendo mejor organización? Ese estuvo muy cabrón. Sí. Uno cinco hecho. Ah, creo que ese es del bus. Ah, no. Es el del pasillo. Es el apretado. Sí, se puede. Es de Toit One. Yo barbas quiere. Ok. Yo voy abajo a picar. Ok. Tomates. Póngame tres tomates ahí. Tomates. 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 Te lo dejo ahí cerca. Sí. Toca a ti servil chaps, ¿eh? Sí. Y lavartastes. Sí. Sí, de hecho, verme las armando a futuro. Y yo las voy agarrando conforme las necesite. Que sigue cebollas, ¿no? Sí, cebollas. ¿Qué sigue después, hongos? Hongos. Sí, puedes vermelos poniendo ahí, ¿no? Cerquillas para que yo... Ah, todavía no se acabe cebollas. Sí, todavía no se acaba, chaps. Sí. Sí, yo lo lago, yo lo lago. Ven, las poniendo en los chopping boards, ¿no? Si puedes, en el otro y al lado de la chopping board. Ok. Morincol. Ay, al tiempo. Chaps. No. 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 la intensidad está cabrona no estamos hablando no, no, sí ya estamos bien Rafa, sirve sirve, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esa línea de producción? no te preocupes ¿cebollas otra vez? sí, son dos de cebolla yo confío en ti bueno, es lo que estoy viendo yo confío en ti ¡estás bien, Adrián! ¿qué pasa con esa línea de producción? creo que era la de tomate después pero bueno, no importa sirve no, esto no va tomate ching no sé cuál era el reto no, tampoco entonces que ahora sí lo hicimos muy rápido ¿tres? 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 ¡no! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡nos faltaron ocho! sí se puede pero el chiste fue que nos salvamos en organizarnos sí bueno igualito igualito como lo hicimos al final como lo hicimos al final va vayan, vayan ¿qué es? ¡tres cebollas! me voy a una cebolla de una vez estuve explicando la otra matis yo ahora sigo 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Perdón, no hemos dicho nada Los juegos más intensos Ahí cerca La tensión es palpable Ok, voy a agarrar Eso, ya Estoy sudando, cabrón Mándame hacer mucho calor aquí ¿Por qué estamos haciendo champiñones? Ah, no sé No importa, dejarlos ahí preparados ya No fui con el... Cebollas En realidad eran tomates, pero bueno Ah, no sé No sé, no sé, no sé Ya va señora, ya va Ahora sí Pues una vez ya tenemos dos Champions Hechos Ya, dos ochenta y cuatro perros Ya la posamos Ya, lo demás no importa Ya es extra, ya es puro pilón Ya, esto ya es para los chicles Ya, ya vamos a cerrar, váyanse Pero las órdenes que quedaron pendientes Mira, aquí están sus órdenes Bueno, de regreso a la casa brujada Dios bendito Sesenta, ciento cuarenta y doscientos Doscientos No, pues va a estar puerco, eh Bueno, sesenta, uno Ajá ¿Qué hay que hacer? Yo pico Hamburguesas, va carne Carne siempre hamburguesas Arriba, arriba Solo hay un lugar donde cortar ¿Solo hay un lugar para picar? Ok Sí, yo voy a picar todo ¿Cuántos sarténes tenemos? ¿Dos? ¿Dos? Sí Es que también pues para acá arriba Ok Pásenme lechuga y jitomate Jitomate Lechuga Voy poniendo panes ¿Qué, qué, 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 qué? What the fuck, what the fuck What the fuck is all right What are you doing? What are you doing? Ahí hay una con carne Ok Ahí hay una carne picada ¿Cómo se llega hasta ya? Necesitamos lechuga Y una con todo, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Estoy perdido Carne Rafa, carne Ahí hay carne A ver, Adrián Ahí te lo voy a dejar Ten chaps Pica esta Dame Please stop doing that Voy a picarla aquí No Necesitamos a alguien allá arriba Ah, sí, se puede por afuera Vete por afuera Vete por afuera ¿Qué más necesitas? Dime chaps Lechuga Ten chaps Necesito pan Lechuga Hay que quitar esa herna allá abajo Pan Carne Ay, no puedo agarrarlo Pásasela Pásasela, Adrián Al otro lado Eso ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué está haciendo Rafa? I don't know what's happening No es tan difícil, Rafa Ah, demonios Suelta el sartén Suelta el sartén en algún lado Eso, bien Ya agarra lo que quieras Hay que traer al Tomate Si me pasan esa hamburguesa Estaría vergas No, esto fue un desastre total Hamburguesa Con lechuga Needs plate ¿Dónde está la carne? Ya no la veo ¿Dónde están los platos? Ahí hay uno sucio Pero no puedo usarlo No me des que solo hay un plato ¿Me congelé? Creo que están los tomates Ese tomate tiene Es que esto es más de un plato A ver, de nuevo yo creo A ver, va a restar Que Rafa perdió todo control Y luego todo se fue Todo se fue a la verga Tú te quedas ahí arriba, Rafa A ver ¿Ok? Carne Sencilla Carne, órale Carne Ve por la otra Pan 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 Una con todo Lechuga Tomate Pan Más carnes Más carnes Cuando duden, carnes Ajá Tú quédate ahí, Rafa No te muevas No te muevas, Rafa Esta ya se va Eso Esa carne de ahí abajo Está en carne, órale Carne hecha Ya fui yo ¿Ya fuiste tú? Ok Carne hecha Para cocinarse Pásamela aquí abajo, Rafa ¿Qué cosa? Carne hecha para cocinarse Pásale una Ah No importa aquí, Rafa Ahí está Tú pícalas, pícalas Aquí hay otra Está bien Necesito, lechugas Lechugas Ahí está ¿Cuántas lechugas más necesitas? Ah, me atoré Y ya valió ¿Dónde está la picadora? No, ¿dónde quedó la picadora? Ya volvimos, madres Ya volvimos, madres ¿Por qué? ¿No podemos pasar? ¿Aguien? A ver Tú, Adrián, no te muevas Tú siempre te quedas allá Porque necesitamos siempre a alguien allá Yo me quedo aquí abajo Entre estas dos Estos no son mi territorio ¿Ok? Carne Carne Tomate Lechuga Carne Pongo panes Carne Lechuga Lechuga Jitomate Pan Ahí está Para que se los eches al pan Carne otra vez Carne Ya se va a mover, ¿eh? Cuidado Listo Sale otra Sencilla Pásenme una lechuga Voy, yo voy Yo voy, yo voy Tú quédate ahí, Adrián No te muevas Lechuga Necesitas más carne, ¿verdad? Sí Ya está fuera Plato sucio Plato sucio Solo le falta la carne Plato Esa carne Ok, ya está Cocina No Pásala Ok Aquí yo ya no puedo hacer mucho Ponla en el plato Esta Chaps Esta Ponla en el plato Derecha Eso Ahí está Dame el sartén École Me necesito carne Que necesitas tomate y lechuga, ¿no? Carne, Rafa Tomate Lechuga también Carne Ah, no la alcancé a tirar Ah, bueno, se quedó abierto Pica, Rafa Pica, pica, pica A ver, llévatela, Adrián Ok, ya tengo una carne hecha Pásamela Ten Falta un bollo Ok, ahorita te lo paso Pásame el sartén Arriba École Ya hay una carne Lista Ok, la tengo yo ¿Tú la tomas? Sí, yo la tomo Falta un bollo Pásenme cosas pequeñas Bollo No, no, me voy a quedar afuera Me voy a quedar afuera Uf Apenitas, bien Tomate Pásame el bollo Esa orden Va a explotar ¿Qué va a explotar? La orden Platos, Rafa Ah, no, por ello Necesito carne A ver, aquí No, yo no la tengo Hasta acá Platos Platos Ahí está Ahí lechuga Para picar ahí, Rafa Esa orden ya valió verga, cabrón Lechuga Ten Voy yo Plato sucio Ok, tú Déjamelos ahí Yo los lavo ¿Qué es eso? ¿Una con todo? Una con todo, sí Esta ya está Falta Falta el pan No, ya no alcancé Shit Me falta un pan Ahí hay un pan Ahí hay otro pan Plato sucio Bueno, ya cruzamos una estría Sí Ya mínimo No No, va a quedar fuera Pan Ahí Jitomate picado Ten lechuga, Rafa Siempre hace falta Carne lista Para cocinarse Meto esa sencilla Alcanzamos 144 Está cabrón Está cabrón este Sí Dos ¿Quién le diría? Gato negro ¿No es un lobo? Parece que sí Pero bueno, banda Eso ya todo por Overcooked Ojalá les haya gustado Está bastante entretenido Lo pueden conseguir Para el Playstation 4 Déjenme ver Para qué más se puede conseguir Seguro está en PC Banda Juéguenlo con otros Tres amigos Sí Esto hubiera sido más fácil Si hubieran hacemos cuatro Si no, debe estar aquí en la descripción Para qué plataformas está Me parece que está Está para Steam también Y para Xbox One también Perfecto Playstation 4, Xbox One y la PC Entonces chequenlo, banda Está bastante divertido Juego cooperativo También tiene Versus Pero ese ya no lo chequemos Porque iba a estar muy desigual Sí Entonces, pues bueno Eso sería todo por este Los golos juegan de Overcooked La siguiente edición Ya será con otro juego Completamente diferente Así que, pues chido, banda Nos vemos Nos vemos